Los dos equipos se jugaban mucho. La Roda aseguró la permanencia en segunda B tras su victoria sobre el Leganés y el Conquense huir de la zona de descenso. El partido comenzó con emoción porque nada más arrancar el encuentro, Sergio Ortiz tuvo la primera ocasión, pero el balón acabó estrellándose en el poste. Seis minutos después lo intentaba Pablo García. A los 28 minutos llegó la mejor ocasión del Conquense, pero Ruano no estuvo acertado al rematar. En la primera parte los locales tuvieron más dominio del balón y ocasiones más claras de sentenciar, pero les faltó la puntería al disparar a la portería de Caballero. En el segundo tiempo el Conquense parecía que recuperaba el dominio del balón, pero Sergio Ortiz daba la ventaja al conjunto rojillo en el minuto 52 al aprovecharse de un fallo de los visitantes. En el minuto 70 el árbitro señaló penalti a favor del Conquense al tocar el balón la mano derecha de Santipolo. Lo lanzó Pulga y Boca Negra despejó. Y cuando estaba a punto de llegar el final del encuentro, Mejías pudo haber puesto el marcador 2-0, pero no llegó a sentenciar. Con los 90 ya cumplidos, Cuesta dejaba escapar la última oportunidad para el Conquense. Y nada más señala el árbitro, el final del partido comenzó la fiesta en el municipal para celebrar la permanencia de la roda. Un año más en segunda división B. Una fiesta que se inició en el campo y que continuó en la sala de prensa donde los jugadores interrumpieron a Antonio Cabezelo Rojo, que estaba haciendo la valoración del encuentro. No, 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 no.